¿Estás buscando una tarjeta de débito para el mundo cripto? ¿Quieres ir un paso más allá? ¿O ya eres un experto que a lo mejor utilizabas la tarjeta de otra plataforma y te has quedado huérfano y estás buscando una? Pues Bybit es nuestra recomendación. Ya le hicimos un vídeo al respecto, ya vimos cómo solicitarla, ya vimos algunas de sus ventajas, pero hoy en este vídeo dedicado de nuestro patrocinador vamos un paso más allá, ya la tenemos en nuestras manos, vamos a utilizarla y vamos a ir viendo cuáles son realmente esas ventajas y por qué es tan interesante. Te dejo el enlace en la descripción, también al vídeo por supuesto que hicimos para que te enteres y no lo has visto, pues a lo mejor te conviene poner en pausa este vídeo, verte la anterior y continuamos a partir de aquí, que ya tenemos la tarjeta en nuestro poder. Recuerda que tienes muchísima información en el mundo cripto aquí en Fan on the Ride, dale al botón de like, usa los enlaces de la descripción porque colaboras con nosotros indirectamente, muchas gracias, pero además te vas a beneficiar un montón de utilizar nuestro enlace, como por ejemplo, para conseguir tu tarjeta de Bybit Card porque vas a poder conseguir hasta 25 euros y muchas más recompensas de las que te voy a hablar a continuación. Por supuesto, un repaso rápido por qué querríamos utilizar esta tarjeta. Bueno, en primer lugar, a lo mejor tú tienes por ahí unas stable coins que quieres usar o tienes unas criptomonedas y dices, yo es que ya quiero pagar en cripto, fenomenal, yo voy a utilizar principalmente stable coins o fiat para no tener una plusvalía o una minusvalía, meterme en líos y tener que utilizar coin tracking y el día de mañana pagar impuestos. Bueno, yo de momento lo estoy utilizando para el uso de stable coins y fiat, pero por supuestísimo, que quieres ya empezar a pagar con Bitcoin, no te preocupa nada de lo que te acabo de contar. Tú quieres pagar con Bitcoin o con Tron o con tu criptomoneda favorita, pues ya lo podrías hacer. Otras ventajas son que con esta tarjeta vamos a tener comparado con tarjetas de los bancos ciertas ventajas. Por supuesto, veíamos que no tenemos que pagar esas comisiones por tarjetas que los bancos tradicionales te hacen pagar y además vamos a conseguir muchos beneficios que no consigues con tus tarjetas de los bancos tradicionales. A lo mejor es el momento de tener una segunda tarjeta, no tienes una tarjeta monedero, digamos, para el gasto. A lo mejor la del banco la puedes tener para el haul de tu fiat, de tu triste fiat y esta tarjeta cripto la puedes usar para tus euros y para tus criptomonedas del gasto del día a día, podría ser. Como te digo, no vas a tener gastos de mantenimiento y otras comisiones anuales que se inventan los bancos, pero además estamos ganando. Imagínate que tú tienes ahí unas criptomonedas o unas stable coins solo por tenerlas aquí. Así como el banco no te da ni las gracias y normalmente ya ni los buenos días, porque ya no hay ni sucursales, ahora lo que te vas a encontrar aquí es con que vas a tener retornos, vas a ganar con el earn, vas a tener estas especies de stakings y además de eso vas a tener rewards, vas a tener recompensas. Vas a tener todo tipo de ventajas. Si sacas de los cajeros a la hora de pagar comisiones más competitivas en general, que todos son ventajitas, repasado aquí en esta imagen, pues que no vas a tener que hacer ningún staking, no es obligatorio, te vas a poder estar ahí ganando, pero en el momento que quieres gastar tus criptomonedas o tus euros, pues los gastas. Vas a ir consiguiendo unos punticos, que normalmente va a ser por cada acción que vayas haciendo te van a dar un puntico. Con ese puntico, pues te vas a poder llevar recompensas de aplicaciones que usas en tu día a día, como por ejemplo puede ser Deliveroo o puede ser Nike o puede ser plataformas, ya te digo, de tu día a día que veremos en detalle. Puedes sacar de los cajeros, puedes pagar en cualquier sitio que sea Mastercard, que son millones y millones de sitios en todo el mundo y el pago es instantáneo y global. Cuando tienes que pagar comisiones, porque muchas veces es gratuito, pues mucho más competitivo que otros en el mercado. Vas a tener, pues comparado con Forex, 0.5%. Si tenemos en cuenta las tarifas de conversión, nos vamos al 0.9%. No hay comisiones anuales ni mensuales y vas a poder gastarte 5.000 euros diarios y vas a poder mandar diariamente convertido a euro 2.000 euretes. Pues como vemos, todo son ventajas, pero es que ya la tenemos aquí. Vamos con el unboxing de la tarjeta. La hemos estado esperando durante muchísimo tiempo. Ya tenemos aquí nuestra tarjetita de Bybit. Ha llegado por correo rápidamente. Le hacemos el unboxing. Bybit aparece por aquí. Crypto on the go. Criptomonedas para llevar Bybit.com. Y dice, di hola a tu nueva tarjeta de Bybit. Hola, tarjeta de Bybit. Por favor, activa tu tarjeta Bybit a través de la web o de la app o puedes escanear el código QR que te ponen ahí. Comienza tu camino 360 en el mundo cripto. Y qué bonita es la tarjeta. La despegamos. Ya tengo nueva tarjeta cripto Bybit. Vale, pues ni corto ni perezoso. Cojo el móvil y me voy a ir a escanear el código QR. Me voy en el móvil a Google Play Bybit. Aseguraros de que estáis descargando la aplicación correcta si es que no la teníais todavía. Te dejo un enlacito en la descripción a Google Play para la app, pero comprueba que sea legítimo. Si ya tienes la aplicación instalada, bueno, pues ahora si ya tenías una cuenta, accedemos. Y si no, pues te tendrías que registrar. Espero que hayas utilizado el enlace de la descripción. Ya si te fijas en la parte superior, tenemos el escaneador de código QR, pues entonces utilizas el código QR de la tarjeta y ya te va a pasar por un proceso en el que básicamente le tenemos que dar al botón de activar. Nos dice que pongamos el CVV que tenemos en la parte posterior de la tarjeta y nos llegará un email de confirmación con un codiguito. Ya tenemos la tarjeta activada, lista para ser utilizada. Ya tenemos todo listo. Nos toca ahora hacer algún depósito para poder utilizar la tarjeta de débito de Bybit. Pues nos vamos a ir a añadir ese primer depósito que podría ser, que ahora mismo no tenemos ninguna transacción, lo mismo en fiat. A lo mejor te puedes hacer una transacción, una transferencia desde tu banco, luego convertirlo a lo mejor a alguna stablecoin, USDT, y así te proteges, por ejemplo, de la inflación o a lo mejor es porque vas a viajar y te resulta así más conveniente o como va a ser más normal. A lo mejor tienes ya USDT en algún otro exchange o en algún lugar y te lo quieres enviar aquí. Los dos procesos, muy sencillo. Si elegimos fiat, pues utilizaríamos la transferencia bancaria. Podemos conseguirlo en tiempo real o con uno a tres días hábiles, dependiendo de la comisión que queremos pagar. Pones la cantidad, le damos a pagar, tienes que hacer el procesamiento, te va a pedir el IVAN y algunos datos más y poco más. Si lo quieres hacer en criptomonedas, pues te va a preguntar qué stablecoins o qué criptomoneda quieres enviar. En mi caso, por ejemplo, vamos a hacerlo con USDT y lo voy a mandar por la red de Tron TRC20, que normalmente es más baratilla. Ten cuidado de elegir en los dos sitios la misma red porque si no lo pierdes como bien sabes o sabrás la primera vez que te equivoques. Bueno, pues ya tenemos nuestra dirección, nos mandamos el dinerete desde el exchange, ten cuidado con copiar y pegar bien la dirección y nos va a llegar muy rápidamente porque la red de esta TRC20 es muy rápida. Ya tenemos ahí esos 86 $CTs con los que trabajar. Ya tenemos nuestra tarjeta lista, cargada y preparada. Pero ojo, cuidado, porque a lo mejor puedes conseguir un poquillo más a través de recompensas. Yo, por ejemplo, pues le he dado al centro de recompensas y me llevo la alegría, lo puedes conseguir con referidos, con algunas tareas, de que me lleva unos buenos USDTs. Con lo cual, ahí voy a ir yo diariamente a ver el centro de recompensas, que van cambiando, a lo mejor por hacer un depósito, por invitar a un amigo te llevas más o te llevas menos y vas acumulando ahí USDTs y otros premios. Tenemos ahí no solamente en inicio para manejar en la aplicación nuestra tarjetica, sino que luego tenemos otros botones como el de mercado, derivados, operar o activos. Sencillo, mercados, pues nos pone unos cuantos mercados ahí para operar. Lo podemos ver a lo mejor respecto a las criptomonedas en spot, en derivados, o lo podemos ver en cuanto a información. Ciertos datines nos van a dar aquí del sentimiento del mercado. O una tabla de clasificación también. En derivados y operar, pues distintas maneras de representarnos esas operaciones que podemos hacer. Muy interesante, también interesante es que activéis las biometrías para tener un poquillo, un punto más de seguridad en este mundillo cripto donde la seguridad es tan relevante. Y nada, pues ya tenemos aquí el depósito hecho, ya tenemos el dinerete y ahora lo único, pues siempre tener en cuenta que podemos conseguir esos dineretes adicionales con ciertos stakings y cosas similares, como por ejemplo, si clicamos ahí, pues yo he clicado ya que tengo los USDTs y voy a conseguir ganar un dinerete en USDTs, en recompensas, por tenerlo ahí en esa especie de staking que ya lo tengo ahí activado. Nos dice un APR del 13%. Fenomenal. Bueno, vamos a ir viendo, te contaré en el canal qué tal me va, si estoy ganando un buen dinerillo o no. También tenemos los cashbacks que cuando utilicemos esa tarjeta nos va a devolver un beneficio. También para pagar ciertas suscripciones, cosas tipo Netflix y demás, vamos a conseguir recompensas que iremos desarrollando en próximos vídeos. Aquí estamos empezando a utilizarlo. Nos avisa de los medios de pagos que tenemos. De momento, pues USDT, que es lo único que hay. Recordar que si tienes de diversos, vas a pagar algo y no te llega, hará un cambio automático para que te alcance a pagar lo que quieras. Y le metemos aquí una pausita más porque nos toca coger nuestra tarjeta y nos vamos a ir a un cajero, vamos a ver la experiencia y nos vamos a ir también a una tienda y vamos a pagar. Recordar que para que esto funcione así de lo pongo y ya está, primero vamos a tener que haber hecho una compra de meter la tarjeta o pasarla creo y poner el pin manualmente. Después ya a partir de esa primera vez ya se quede y ya funcionará. Es una advertencia que nos aparecía en la aplicación de ByteBit en relación a la tarjeta. Venga amigos, pues vamos a ver qué tal se compra una barra de pan con nuestra tarjeta de ByteBit con StableCoin. Pues una barra de pan multiceleal, por favor, con tarjeta. Lo tenemos. Venga, pues vamos a probar y vamos a probar en un cajero que no es el mío, no es mi sucursal habitual. De forma que pues ya tengo con este Mastercard, con el otro Visa, cubro todo y voy a probar cubriendo distintos bancos en modo cajero. A ver qué tal la experiencia. Vale, vamos a probar a sacar dinero. 20 euretes. A ver si salen. De StableCoin a euros. En este 3 euros de comisión. Vamos a decirle que no. Segundo intento, a ver si hay menos comisión. Sacar dinero. 2,70 también. Vale, pues para sacar dinero de cajero. Mara idea, salvo que te sobren 2,70 euros. Último intento, El Sabadell. 1,80. Bueno, no vamos a continuar que sigue siendo la comisión alta, pero 1,80. Así que el más barato y bueno, me imagino que quizás sí que sea conveniente cuando estás en el extranjero. En otros países habría que mirar con monedas extranjeras. Pero desde luego, en España, comisión bastante alta en los cajeros. Vamos a comprar. Queridos amigos del canal, pues seguimos aprendiendo aquí en Fan on the Ride. Hemos recibido ya nuestra tarjeta. Hicimos un primer vídeo en el que veíamos las ventajas y pedíamos la tarjeta. No te lo pierdas. Hemos hecho unos segundos en el que hemos recibido la tarjeta, la hemos activado y hemos empezado a cacharrear con la app cuáles son esas ventajas que vamos a conseguir poco a poco cómo vamos obteniendo beneficios. Haremos un siguiente vídeo, no te lo pierdas, en el que diremos venga, que llevamos un mes utilizando la tarjeta. ¿Qué hemos ganado y qué no hemos ganado para ver si esto es verdad, es mentira o no lo es? ¿Te quieres unir a nuestro viaje? ¿Quieres aprender y ganar unas criptomonedillas? Pues entonces, enlace en la descripción, no te pierdas los beneficios. Y nosotros seguimos aprendiendo, buscando aplicaciones chulísimas, aprendiendo de economía, de finanzas y de tantas otras cosas junticos aquí. En Criptonips, the fan on the right. Salud, dinero, amor, la fiesta en paz, criptomonedas a tope y lo mejor está por llegar. ¡Adiós!